Cecilia García, ¿verdad? ¿Y eso qué tiene eso de verdad? ¿Es correcto eso? No. Buenas tardes. Dirigentes de la Fuerza del Pueblo y del PRM reaccionaron este lunes a los resultados de la encuesta galo, que otorga un 53.7 a Luis Abinader, 35.5 a Gonzalo y 8.6 a Lionel Fernández. Rafael Lara no se amplía. Saludos, buenas tardes. Para los dirigentes de la Fuerza del Pueblo, el 8.6% que le otorga la encuesta galo a Lionel Fernández no se corresponde con la realidad. Aseguran que Fernández se encuentra mejor posicionado que Gonzalo Castillo, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Yo he dicho que las mediciones ahora son inválidas, porque es que la gente está sometida a presiones, a chantajes, a un problema sanitario que los agobia. Y cuando el electorado está bajo esa presión, el electorado no se manifiesta vivamente, se manifiesta en función de su interés inmediato. Ahora, el día 5 nosotros vamos a tener una encuesta, no hay que desesperarse. El gobierno está desacreditando la galo y la gente que apoya la galo está desacreditando las otras encuestas. Quiere decir que hay una guerra de encuestas. La verdadera, siempre he dicho que la verdadera encuesta, sin criticar a ninguna, se va a dar el 5 de julio. El presidente Donal Fernández, no en encuesta, sino en la realidad del 6 de octubre, obtuvo un millón de votos. Con el padrón actual, ese millón de votos del presidente Fernández significa un piso de un 20%. Y la misma galo, acabando de salir del presidente del PLD, en enero de este año, le daba sobre un 16%. Mientras que los dirigentes del PRM y aliados sostienen que los datos arrojados por la firma encuestadora Galo son cónsonos a las cifras que reflejan la mayoría de los estudios internos que han realizado. Si yo anduviera en mi vehículo en este momento, yo te enseñara que la galo no es equivocado bajo ninguna circunstancia. Yo tengo una encuesta en mi mano, en mi mano, que la hice, que me la entregaron el día 2. Y esa encuesta, el día 2, le da a Luis un 54% donde quiera. Le da un 54%. Un ejemplo, en Santiago de Rodríguez, Luis Abinader está en un 56%. Primero nosotros la asumimos con humildad. Y esto no es más que el reflejo de lo que los propios estudios nuestros reflejan, que es el posicionamiento que tiene nuestro candidato presidencial, Luis Abinader. La asumimos también como un compromiso de continuar trabajando y de hacer realidad que esa intención de votos que tienen los dominicanos, que de manera mayoritaria han decidido que Luis Abinader en primera vuelta sea el próximo presidente de la República. La mañana de hoy, la fuerza del pueblo convocó a una rueda de prensa, pero fue suspendida, pues en el transcurso del día, el expresidente Leonel Fernández estaría fijando posición sobre los datos que arrojan la firma encuestadora Galo. Por el momento es toda la información. Retorno contigo al set de noticias. Bien, vámonos con la trivia rapidito, rapidito, amigos, amigas, televidentes. ¿Cree usted que los resultados de la encuesta Galo fueron manipulados, groseramente manipulados, como sugieren peledeístas y leonelistas? Manipulados para, dicen los leonelistas, para dar una sensación de un leonel caído, de un leonel derrotado en el sentido pleno de la palabra. ¿Eh? Ay, 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 ay. Por ahí, por ahí, los peledeístas hablan de dos galos. Hablan incluso de dos galos. ¡Vamos! Vamos a recibir. Tenemos algo por ahí de David Ortiz muy feo, ¿eh? Hoy, que ya lo tenemos, Silván, ya. ¡Buenas! Buenas tardes. Adelante. Eh, le habla David Soriano, Santo Domingo Este. Sí. Bueno, con relación a las encuestas, me parece que no, que no fueron manipuladas en ningún momento. Eh, Vitorino, quisiera aprovechar el momento y darte la gracia por el magnífico programa que tú diriges. Es un excelente programa dirigido al pueblo dominicano. Así que realmente te felicito. Eh, con relación a lo del 30%, eh, que se estaba hablando anteriormente, eh, yo creo que los senadores, eh, no deben ser insensibles ante tal situación. Creo que sería inhumano. Querido, dame un chancecito, dame un chancecito porque, eh, el, el hijo de David Ortiz se está transmitiendo en vivo, eh, un acontecimiento muy, muy lastimoso, donde, eh, dice que fueron a sacarlo de una casa que, eh, le tiene, tiene David Ortiz allá, donde él está recluido en una casa en Samaná. ¿Eh? Y fueron, fueron, fueron gentes a sacarlo. Vamos a ver, vamos a ver la transmisión en vivo. No, 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 no. De verdad que sí. Ni David, Andrés Ortiz, ¿qué edad tiene? Y yo sé que tú tienes tiempo todavía para, para encarrilarte por el día de tu familia. Ahí está, es una transmisión desde su Instagram. De tu hijo, de tu esposa, irte por el mundo, despejarte un poco. De verdad, de verdad, de verdad, yo lo que le deseo al otro, yo creo que eso es lo que yo me deseo a mí misma. Así que te deseo paz, te deseo mucho cariño, mucho amor, que recapacite, que piense en todo lo que ese niño está pasando. No desde ahora, desde que se le cayeron los dientes a los siete años, todas las cosas que el niño está pasando. Yo sé que tú lo que quieres es que el niño se vuelva a vivir a la torre debajo de donde vivía César. César, que para mí, sería lo que sea, siempre fue decente, honesto conmigo y esas cosas que todo el mundo sabe lo que pasó en ese apartamento. Tú quieres que el niño vuelva ahí con la peligrosidad de quién sabe qué otros apartamentos hay ahí con otro tipo de personas. Y tú quieres que el niño que salga de ahí, vuelva ahí, porque eso es lo que he visto en las redes. Pero tú eres dueño de hacer lo que tú quieras. Esa voz parece que es la de la mamá del niño, ¿verdad? Trata, la te cogiendo, de verdad, con bambán. Y siéntense en una mesa a negociar. Por andar en la calle ahora, este lío también le quiere, dice, su usuario, dañar su imagen para Copperstown. Los problemas se discuten a sola y el niño no debe ver eso, pero ella está súper dolida. Bueno, esa es la usuaria. Bueno, dice ella que es que David quiere trasladar al niño a la torre donde vivía con César el abusador. Oh, Dios mío, pero ¿y esto? Un niño no merece esto. Creo que David no debería prestarse a este tipo de cosas. David Ortiz. Vamos entonces a bajar el volumen de la persona que habla y hacer un llamado a David Ortiz. David, una figura pública, ¿eh? A la fuerza de desalojar a un niño que vive feliz allá en su casa de Samaná. Deja ese muchacho ahí. ¿Cuál es el problema? Tú no necesitas casa, David. ¿Qué pasa, David? Ah, esa es la abuela del niño que está ahí. La mamá de Faria Almanzar. La mujer que lo sometió por violencia a David Ortiz. David, por favor, David Ortiz. Estate tranquilo. Ya está bueno. Deja de estar dando tanto show. Concéntrate en tus obras de caridad. Y esas cosas. No, 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 no. ¿Cómo va de salud a un niño? A un menorcito de edad. No, no, así no. Así no podemos. No podemos. Por favor, un llamado a la conciencia, señores. ¿Eh? Mire cómo está la abuelita del niño. ¿Tiene más audio, señor director? Mire, a ver. Ya, se acabó el audio. ¿Eh? ¿Qué es lo que dicen los comentarios? Es que David le dijo, salga, tenía que irse a la otra persona. El niño apaga las cámaras porque el internet aquí es malísimo. El internet aquí es mediocre. Para no andar los trabajos a la escuela, tiene que dedicarle muchos pedazos porque el internet no funciona. Eso le está haciendo mucho daño al niño, ¿eh? Estas cosas le hacen daño al niño. Eso no puede pasar así. Mira cómo dice, frustrante para todos, dice ese usuario. No tengo nada que esconder. Pero aquí hemos tenido muchos problemas. Llamamos a la compañía de teléfono. Nos dijeron que hubo una vez en agua, que se rompió la fibra óptica. La han estado arreglando, mandaron técnicos. Pero aún así el internet por rato se queda, que no funciona. Bueno. Esperemos que las autoridades tomen cartas en este tema. Niños, niñas, adolescentes. La magistrada Olga Diná. Protección de niños, niñas, adolescentes. La dirección de niños, niñas, adolescentes. Este niño puede resultar con situación, con trauma. Puede salir traumatizado de este forcejeo y de esta acción violenta en su contra. Un menosito de edad. Su imagen también puede estar afectada. Su condición de infante. Caramba, caramba, qué pena, qué penoso esto. Vamos a retomar nuestro tema de la tarde. El señor que llamó, ¿ustedes se acuerdan? ¿Qué fue lo que dijo, eh? Él dijo algo muy bueno, pero entonces, desde que nos enteramos de esto de David, que es alojando a su niño allá, con algo así y todas esas cosas. ¿Y cómo es posible? Porque parece que lo quiere llevar, dice la abuelita, para la otra casa. ¡Ay, no! Vámonos con otra llamadita. Hola, buenas tardes. Hola, ¿a quién nos habla? Fiorga Liza, desde Santiago, Victorino. Me alegro que esté mejor. ¡Ay, regular, mi hija! Con este calor, eh, también, el cambio de clima, Victorino. Sí, pero lo mío es... Esa gripe es mala. Tome mucho limón. Ajá. Eh, Victorino, con referencia a la pregunta de ahora, de Liza Binader en la cabeza. Ajá. Para mí que siempre eso es la verdad. Y que las otras encuestas son manipuladas, porque yo soy una ciudadana, y a mí nunca me han preguntado por quién yo voy a votar. Entonces, ¿de dónde ellos sacaban esos datos que el PLD estaba arriba? Claro, ellos son los que están arriba, porque ellos están en el poder. Entonces, para ellos, el otro que es el contrincante, nunca sube. Y ahora, como salió a la luz, la verdad, ya ellos tienen miedo y están inventando otro sinnúmero de cosas. Mañana, ¿qué inventarán? Ya. Me voy a entender. Sí. Gracias. Entonces, ok, con referencia a la mascarilla, nosotros todos somos adultos, y es por el bien de uno, por el ser humano, no entiende, quiere hacer lo que se le venga en gana. Ya tú sabes. Así mismo es. Ya sabes, Victorino. Gracias y cuídese. Alina, eh, es, está, está, es, gracias a Fior. No, aquí leyendo Alina Fior. Alina, es correcto lo que dice. Eh, lo que escuché es que el edificio, es, David lo quiere llevar, retornar al niño al edificio donde vive César, o vivía César el abusador, no al apartamento, sino al mismo edificio. Eh, ya, señor, esto va a ser un tema, un tema, otro tema para David Ortiz. Caramba. Agustín Herrera dice, correcta la medida de los 10 salarios. A una gran parte de la sociedad hay que concientizarla de una manera u otra. Y en cuanto a la AFP, eso no pasa, dice ella. Seguimos, 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 seguimos. Buenas. Buenas tardes. Eh, miren, tenemos a, a Carmen de Mano Guayabo. Buenas tardes y bendiciones. En la localidad de San Miguel de Mano Guayabo, Santo Domingo Oeste, hay un foco de contagio del, ah, pero déjame escoger a, a Bienbe Fiesta, que está llamando hace rato de Debaní. Bienbe, dime. ¿Cómo está, monofelio? ¿Y cómo le, cómo está esa salud? Bienbe, ya tú no me reportas de las situaciones que pasan en David, en, tú antes eras un reportero fijo y, oh, mira, se cayó. Bienbe Fiesta, siempre nos reportaba de lo que pasaba allá en, en Baní. Sí, pero ya, se ha retirado, parece. Entonces me dice Carmen de Mano Guayabo, hay un foco de contagio del COVID-19 bastante complejo. Actualmente hay como 20 casas en la comunidad infectados, con infectados, y ninguna de las autoridades correspondientes ha hecho aparición por aquí. Estamos muy preocupados porque los vecinos no toman las precauciones del lugar y tenemos todo. Tememos contagiarnos. Sí, sí. Sí, Faria Almanzar. ¿Cómo no? Buenas tardes, Faria Almanzar. Buenas tardes, Victorino. Un orgullo para mí conocerlo. Lástima que sea en estas circunstancias. Sí, lástima, lástima. Cuéntanos qué ha pasado, porque supimos que el hijo de David Ortiz ha estado transmitiendo en vivo hace unos momentos por Instagram. ¿En qué circunstancia transmite? ¿Qué es lo que está pasando? Por favor. Miren lo que, miren lo que está pasando. El papá de mi hijo y yo venimos de una relación de 23 años que culmina justamente el día 10 de junio, cuando él sale de la Bel González y se ponte en el avión y se va. A raíz de que él llega a Boston, obviamente al lado de su esposa, suceden una serie de situaciones que terminan en que se le impide a mi hijo visitar a su papá en el hospital. Ahí se daña la relación de mi hijo con su padre. Luego, en diciembre, cuando él hace su primera aparición en el país, a través de un psicólogo y eso, fueron a varias sesiones y trataron de establecer la amistad. O sea, mi hijo y su papá. A través del coronavirus, nosotros decidimos, ahí en esa casa de playa, que hicimos como familia, donde yo personalmente tengo una inversión de aproximadamente 400 mil dólares. ¡Guau! Que él no me quiere reconocer, que es un proceso que va a empezar ahora en la justicia. O sea, esa casa es de los dos. El título está bajo unas empresas, tanto nacional como internacional, porque es un falso fiscal. En Panamá, me parece que, entonces, él tiene una serie de negocios. Dentro de esos negocios, él tiene las propiedades bajo esos negocios, esas empresas. Donde yo, ingenuamente, confiando en un hombre con el que convertimos de tres años, nunca pensé que íbamos a llegar a eso. Entonces, él, a partir de todos los problemas que venimos teniendo hoy y yo, todos estos meses, una serie de cosas que me obligaron a tomar la decisión de poner una denuncia que ya todo el mundo conoce sobre ese tema. Mi hijo, cuando se entera que su papá está en el país, decide permanecer en la casa de Samaná para no haberse obligado a ver a su padre. Su padre se apareció allá con una actitud indignante, con policía, con una serie de personas como armadas. Y mi hijo se puso nervioso. Y a mí lo único que se me ocurrió fue pedirle que, por favor, empezara a grabar. Porque él dice que su papá llegó, lo ignoró, no lo saludó ni nada. Sino que exigía que el niño, que está en compañía de mi madre, saliera de la propiedad. ¡Oh, Dios mío! Entonces, ya yo había puesto una querella. Yo tengo incluso una sesión el viernes, creo que en la tarde o en la mañana. Sí. En el tribunal de aquí en la México. Porque ya él, varias veces, ha remitido de manera escrita contra el niño, con un lenguaje agresivo, manipulador. Incluso la manera en que se expresa de mi persona, a través de mi hijo, es lo que ha dado pie al distanciamiento que existe entre ellos dos. Mi hijo, aunque usted lo vea grande, tiene solamente 12 años. ¡Oh, bendito! Bendito, bendito. Mi hijo está asustado, no sabe qué hacer. Él está con unos años levantando una serie de cosas. Mi mamá también está ahí súper nerviosa. Imagínese, yo estoy aquí en la capital porque yo estaba en la ciudad. Y a raíz de una amenaza que recibí de él, porque él me hizo responsable de la situación que pasó entre él y el señor, que da los números. Él me responsabiliza, me amenaza, me insulta. Lo mínimo que ese señor me escribió es su casa, como reposa en el expediente, que yo varias pruebas sometí, por lo cual se me otorgué una versión de protección. O sea, yo tengo meses. Después de que ese señor se paró de la cama, yo tengo meses, doctorino, que yo no puedo explicar a usted, a mí no que yo le muestre. Todas las amenazas y los insultos y las intimidaciones que yo he suscrito por ese señor, simplemente porque yo me he negado a seguir en la relación extramarital paralela que yo llevaba con él por más de 23 años. Eso es grave. ¿En qué consistían esas amenazas, Fari? Bueno, él siempre me dice, no te preocupes, tú me la vas a pagar, tú no eres peor momento de mi vida, tú no eres nadie, tú eres una porquería, la gente sabía quién tú eres una porquería, tú vas a ver lo que te va a pasar, en lo de Casa Blanca, por ejemplo, la última vez él me puso, tú me vas a pagar todo eso que él dijo, porque yo sé que fuiste tú, y tanto tú como él me la van a pagar. Pero ya eso es violencia también, hay violencia psicológica, violencia verbal y agresión. Porque cuando yo muestro todo ese papel, incluso hasta me ha parado el teléfono, y se quedó como prueba de evidencia, cuando yo llevo toda la evidencia de los últimos tres meses, no del año entero, yo para no hacer un escándalo mayor, me limito a llevar solamente los mensajes que yo he recibido en los últimos tres meses. Entonces, ellos alegan que yo empiezo a poner una querella a partir de que él me pide a mí que le entregue sus inmuebles. Mentira. Lo que pasa es que al momento que pasa lo de ese señor de los números, yo me encontraba en la casa de Samaná, y dentro de sus amenazas, él me pone, recueve ahora mismo para yo no mandar mañana a sacarse. Y como había más personas y más familiares con nosotros, y yo, como sé que él es capaz de eso y más, solamente para provocar una vergüenza, decidí retirarme de la casa y viene y se hizo la querella. Porque a la vez que él me pide que me salga de la casa, él me dice rata, me dice que yo le voy a pagar eso, y me dice una serie de insultos, que incluso yo le hice llegar a sus familiares cercanos de él, su papá tiene especiales mensajes, sus hermanos, porque yo tengo meses buscando ayuda entre las personas más cercanas de él. Ramón Carmona es testigo, porque muchas veces lo llamé y que es muy amigo de él, para que me ayudara, siempre me cerró la puerta, siempre decía que él no era capaz de nada. O sea, muchos militares íntimos, que no voy a mencionar el nombre, yo toqué puertas con muchas personas, porque yo no quería llegar hasta aquí, porque yo sé que esto es como el pleito del río de la piedra, pero realmente yo estoy desesperada. Dime una cosa, cuando ustedes vivían, ¿ejerció alguna acción violenta contra ti, ya físicamente, directa, cuando vivían ustedes, David Ortiz, en algún momento fue agresor? Mira lo que pasa, Victorino, la gente, no solamente en este país, en todo el mundo, tiende a no poder separar la persona del personaje. Un hombre puede ser un excelente profesional dentro del diamante, en su oficina, en cualquier escenario, pero cuando viene a las puertas de su casa, se vuelve un padre cualquiera, un niño cualquiera, un esposo cualquiera, un padre, o sea, hermano, sobrino, vecino, es un humano, es hombre. Entonces la gente quiere siempre verlo a él como el héroe, que está llegando al niño, que es corriente, que es carismático, que es humilde. Y la gente no se imagina que además de ese personaje, que por cierto se comió la persona, hay un hombre de carne y hueso, que marino, y que padre, y que hijo, y que tiene sus perfectos. Entonces la gente no quiere ver esa parte negativa de él, y no quiere entender. Él, si yo le digo que es una persona agresiva, lo más probable que usted no me lo crea, porque usted en ningún escenario de lo que él muestra públicamente se ha mostrado como esa persona. Pero el hombre que yo he tenido dentro de mi casa no es el hombre que se muestra en la calle, ni el hombre que sale en el 100, ni el que hizo los números para Cuba, en casa. Fari, tenemos una situación, ya tenías, habías iniciado una acción legal contra David, previo a este nuevo elemento. ¿Qué dice tu abogado sobre lo de hoy? Yo tengo el viernes, yo inicié una acción mía contra David, como pareja. A raíz de unos mensajes que él intercambió con el niño, él tiene meses intercambiando mensajes lascivos con el niño, yo decido hacer una demanda en cuanto a la actitud de él en contra del niño. Que eso se va a comparecer en el viernes, en la primera cita o no sé cómo. Además, tengo un proceso por difamación, porque todos esos mensajes que sonaron en las redes, voy a aprovechar para aclarar, primero fueron sacados de contexto, y fueron sacados de tiempo. Fueron mensajes que en un momento yo compartí con familiares cercanos a él, que me dirigí a esas personas específicamente, editaron los mensajes, lo alteraron, y quisieron desacreditarme en las redes para hacerme ver como una persona que yo no era. Porque él ha intentado, desde su atentado, tratar de borrar los 23 años de relación paralela que tuve conmigo. Y dejarte mal parada también, por colocarte en una situación de baja reputación, ¿no? Sí, como que yo soy una persona desequilibrada, que yo soy una persona celosa, y una ansiedad de cosas. Yo quiero que este país sepa que yo tengo cualquier tipo de cantidad de evidencia que puedo demostrar en cualquier escenario que yo no estoy hoy en una relación con ese señor porque a mí no me ha interesado. Porque yo tengo conversaciones de ese señor rogándome y suplicándome que volviera con él después del incidente del 9 de junio. Y todavía hace menos de un mes reposa en el aparato que está en la fiscalía. Como yo le decía a él, que ni siquiera son mis amistades interesadas. ¿Tienes pruebas de eso? ¿Tienes pruebas de eso? Claro, de conversaciones, muchas conversaciones. Mi infierno, Victorino, empezó cuando él definitivamente se dio cuenta de que yo no iba a seguir en esa relación que no es más que un circo. Quieren tapar el sol con dedo. Fari, lo de hoy es un agravante a la situación de David Pich. Claro, porque si usted me dice a mí que él que tiene tantos abogados manda una petición a mi abogado de que él quiere que se abandone esa casa, que él la quiera usar o que él quiere que el niño salga, ¿por qué no lo mandó por escrito el abogado? ¿Por qué si él sabe que él tiene una situación con el niño se aparece allá para intimidarlo? Además, él y el niño tienen semanas que no se hablan. El niño no quiere hablar con él. Él supe una serie de fotos y videos en su cuenta el día ayer o antes de ayer como haciendo creer que el niño y él están en amor y que están felices. El niño mío se llena de ira porque ve que su papá quiere usarlo de pantalla, de que es el papá perfecto, cuando no lo es. Y el niño mío comienza a hacer una serie de publicaciones en su Instagram de mi hijo. Que me imagino que es lo que detona la rabia del señor Ortiz y se aparece allá como una manera de hostigamiento físico porque él llegó y no le dijo nada. Él simplemente le dijo que saliera. Tú eres la causa... Y a él ni una que se fuera. Fari, ¿tú eres la causa de que las relaciones de David Ortiz y su hijo estén tan tirantes, estén tan difíciles? No, señor. Yo incluso cuando puse la denuncia llevé constancia de las conversaciones. Mi hijo está en manos de un psicólogo desde el momento... Mi hijo está en manos de un psicólogo desde los seis años. Pero desde el tiro mi hijo ha ido un instante entre la mano de un psicólogo. Mi hijo tiene una situación difícil con su papá porque mi hijo tiene otro tipo de razón a mí. Su papá le gusta mucho mostrar cosas en la calle y en las redes y dentro de la casa. Es otra. ¿Cómo fue? Por ejemplo, mi hijo nunca ha conocido a la esposa de su padre. Incluso ella nunca permitió que mi hijo fuera a la clínica en Boston. Nosotros desde República Dominicana en junio del 19 dolamos directo y únicamente a la ciudad de Miami. Nunca nos movimos de él. Dieron muchísimas noticias de que yo estoy al hospital de Boston porque siempre se ha tratado de desacreditar. Su padre, cuando tiene conocimiento, le pide a mi hijo a través de una llamada que para eso yo tuve que buscarme a un abogado y a través de un abogado solicitar que el señor Ortiz se comunicara con su hijo. Y el señor Ortiz, desde el lecho de su campo, donde supuestamente estaba en coma, llama a mi hijo y le pide que no se presente en el hospital porque se puede atraerle problemas con la miria, o sea, con los periodistas, con los medios. Entonces, un hombre que se supone que está muriéndose, ¿cómo está preocupado por que la miria ve a un cuarto hijo que se supone que el mundo no sabe que existe? Cuando él le sacó otra residencia, a mí es un residente americano que se lo sacó a su papá a los papeles. Ya. Bueno, Farid... Es una serie de inconsistencias que no tiene ninguna base lógica y por la cual yo me siento desesperada. Quiero que todo termine. ¿Hasta dónde piensas llevar esto, Condole? Yo la pienso llevar hasta la última consecuencia porque, por ejemplo, la acción de hoy me dice a mí que él no piensa detenerte. Él no ha puesto ante ninguna instancia ningún... ninguna... ninguna petición de que yo desaloje ni conozco lo viene. Este apartamento donde yo vivo ahora mismo que fue el que hablaron en la... Ah, déjame aclararte una cosa, Victorino. El apartamento lujoso del que habla su adobada en la rueda de 30 no es más que el apartamento del lutado que él dice en la entrevista de Tony Andrade que vendió a ese edificio que él me sacó yo ahí por seguridad que yo vuelva y me mude con mi hijo. ¿Donde vivía el mismo edificio que compartía con César el abusador? Exactamente. Por eso es que ellos hablan de un edificio lujoso en una zona lujosa pero no lo mencionan. Este apartamento en ese edificio donde yo vuelva a vivir con mi hijo. Es bueno que el país tenga esto claro. Sí, creo que la abuela también lo ha dicho en la transmisión que... Exactamente. ...escuchamos. Deseamos... deseamos de verdad que se solucione este problema y condenamos esta acción en el día de hoy de David Ortiz. No, yo quiero responsabilizar Victoria ante ti ante el país y ante todos los seguidores y todo el que me está notando dice el que escuche de ella que si físicamente a mi persona Faria Hermanncio Fernández me sucede cualquier tipo de situación a mi hijo incluyendo a mi madre que se está viendo amenazada ahora mismo donde está todo es única irresponsabilidad del señor Ortiz como está en la imagen en que mi hijo está grabando. Ahí está, ahí está. Mi hijo tiene... Mira, yo quiero que tú sepas doctorino que dentro de los abusos psicológicos que yo estoy sometido David Ortiz fue en septiembre y depositó una negoción de paternidad de ese niño que tiene 12 años y después la retiró. Oh, Dios. Increíble. A través de la abogada Dilsia la hija de Jorge Blanco para que tú veas si yo he sufrido cosas y presiones psicológicas de ese hombre. Dilia, Dilia a través de Dilia. Dilia Leticia. Dilia fue la abogada la hija de Jorge Blanco y cualquiera puede pedir una copia de ese archivo que fue ahí en la Pedro Luis de Sedeño en el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes. Para que ustedes vean dónde ese señor a la típula de ese héroe que todo el mundo conoce como una gran persona hasta dónde ese señor ha llegado los tentáculos de ese señor hasta dónde han llegado. ¿Cómo no? Fari, gracias por darnos la oportunidad de escucharte de escucharte y de verdad que lo de hoy penoso lastimoso vergonzoso con esa actitud con 13 mil y esa señora dos personas vulnerables en estado de vulnerabilidad primero una abuela y un menor de edad. Sí, porque mi mamá tiene 63 años y por demás mi mamá también va a ser mejor muy difícil porque mi abuela está que no pasa de hoy en mañana o sea la mamá de mi mamá. Por favor siempre cuídate cuídate lo más que puedas y manténos informados de cualquier cosa que ocurra. Gracias Victorino y yo le exhorto a los abogados del señor Ortiz que si yo he hecho algún planteamiento que no es real entonces que vayan al lugar correspondiente y depositen las muestras de lo que ellos bien entienden que es la verdad porque hablar por un micrófono abierto es muy bonito si usted no tiene prueba. Cómo no. De todos modos CDN estará tratando de comunicarse con David Ortiz también para escuchar su versión sobre este caso y ya que personalmente ¿verdad? dice la abuela y ahora Fari la madre del niño que fue a desalojarlos de su casa de esa casa de esa propiedad que tienen en común en Samaná. Regresamos. Regresamos.